a continuación que veremos en ganadería gs bueno vamos a ver algunos animales en venta tanto cárnicos como de leche así que muchas gracias amigos también saludos a todos los suscriptores y la comunidad en general por estar siempre pendiente veamos el próximo vídeo a continuación bueno en este torete es un torete criollo de nuestro corral es hijo de una vaca brahman pura de las mejores que nosotros tenemos y de un toro indo brasil así es que él es un animal que para carne es espectacular un animal muy largo buen color buena oreja una pata muy gruesa y un pecho bastante amplio ahorita no se le no se le nota muy bien porque él está en recuperación ahorita es un viril no un viril muy alargado que le pase de los de las rodillas o acá y una costilla bastante cerrada que es lo que se necesita en el animal este de carne es un cuello ni largo ni corto que este animal cuando ya llene va a asustar porque va a ser muy grueso por la por el encaste que él tiene en carne muy bien falta otro ahí está el segundo explícanos un poco bueno ese es un guirolando muy bueno hijo sin mal no recuerdo inseminación de gabinete un toro brasileño en una vaca guirolando bueno se puede decir que es media sangre bastante bueno que para los amigos que quieren sacar mucha leche pues aquí lo va a dar muy buenos resultados porque la madre de este toro está dando según la persona que lo sacó a él 48 botellas de la madre del entonces un animal muy bueno está muy levantado y pues éste va a pintar muy bonito por el color de él y pues va a tener mucha leche aquí tenemos el tercero mira este es un girolando no es un girolando como el anterior es un girolando regular muy bueno en leche así lo tiene muchos muchas características porque una costilla bastante amplia un cuello muy limpio un viril bueno una bolsa testicular buena unos aplomos buenos pero de igual manera no es la calidad del otro que tenemos a la parte entonces le digo esto a los clientes que yo tengo para que compare y vean cuál les conviene más porque muchas veces una persona anda buscando un animalito de menos de 1500 dólares pero hay otro que tiene 40 o 50 vacas que anda buscando un animal que sea bueno que no importa el precio entonces por eso tenemos estos dos animales para que el cliente compare la calidad y los precios en el animal qué bueno y van y que bien cabal explica eso porque en otro por querer vender y era dicho que es mejor o igual pero qué bueno que eso ha sido aquí aquí este torete porque está más pichón pero si usted le ve la el lomo de este animal la caja la costilla es un animal que va a ser bien echar pero acá lo tenemos para que el cliente compare la calidad nada más pero si los dos animales tienen mucha leche porque son hijos de buenos animales que bueno pues en esta primera parte hemos visto tres animales disponibles de muy buena calidad muy buenos precios vamos a ver la segunda parte bueno acá tenemos este tres toretes igual este es un torete braman braman rojo americano que le llaman ella si mal no recuerdo ya está entrando a los 17 meses es un toro bastante bueno parejo de patas bonito color bonita bolsa testicular un un viril bastante corto y una jiva bien puesta una oreja oreja de braman entonces igual de igual manera dará buenos resultados en la persona que ande buscando un animal encastado a que le quiera meter animal de leche para levantarlo meter la resistencia o una persona que ande buscando animal sólo directamente para sacar carne o sacar color y oreja de igual manera tenemos este animalito guir es un guir puro pero de igual manera no es de la calidad top que sabemos vender que importamos de otros países es un animal hijo de vaca guir y toro guir pero ya es nacional él está en recuperación porque viene de potrero así es que en los próximos días este animalito va a estar más lucido para que los amigos de hagan la comparación de lo que está hoy que lo acabamos de traer de potrero al día de mañana que ya va a estar bien cuidados está bien y también tenemos un torete un toro ya indobrasil ya un toro de más de 20 meses ya características en indobrasil muy buenas una muy buena oreja una frente ni convexa ni chata entonces esa es una característica de la raza indobrasil una jiva bien puesta muy bien hechita un cuello corto y desde la jiva hasta la parte de atrás de la anca pues es un animal bastante recto no es un animal metido de anca y este una costilla bastante cerrada una pata muy gruesa un viril corto una bolsa bien parejita entonces aquí hay características muy buenas en la raza indobrasil que la persona que se lo lleve va a llevar un buen toro acá quizás muchos de ustedes se pregunten amigos ganaderos qué es lo que puedan encontrar por acá en la ganadería que ese vamos a ver qué nos cuenta giovanni para que todos ustedes lo tengan presente a la hora de venir o escribirlo y llamarle bueno cristian como en algunos otros vídeos anteriores hemos hablado que nosotros acá tratamos de tener bastantes animales de encastes de razas diferentes porque hay muchos amigos que les gusta el gusera del guir sardo negro nelor le gustan así encastados de guirolando o de brahman con indobrasil ya esas líneas de orejas entonces tratamos de tener un poquito de todo de varios precios para que el cliente compare y vea qué es lo que le conviene más para llevar para su ganadería entonces por ende ganadería gs tratamos de detener de toda clase para que este ayudar y así el cliente que venga pues no se vaya sin un animal exacto y qué bueno y van y que siempre pensan en los amigos ganaderos incluso aquí en pantalla este que lo que estamos observando para que sea una idea de los amigos bueno acá tenemos tres toros ya este torete es un animal bastante bueno en leche porque es un animal digamos que es un 5 octavos guir y un octavo holding rojo se puede decir o digamos que tres cuartos guir o un cuarto holding rojo porque muchas veces nosotros no le entendemos a los cruzamientos este pero hay que tratar la manera de ser un poquito más este claros y no técnicos a la hora de explicar verdad porque hay muchas personas que no entienden y igual yo he sido uno que no había entendido esto pero si este ahora trato de explicarle al cliente cuando se va a llevar un animal también tenemos un torente de hecho todavía no trabaja pero si es un animal bastante bueno en su raza un animal muy levantado y es importado de costa rica este torete también tenemos el otro que es un medio a media sangre en brand one con gear ya sus 20 meses ya están listos para trabajar y ya un cliente tiene algunas bajitas que no la que no las hayan precatado ya está listo este torito para que trabajo ya no esperes más búscar como el salvador en el campo. Dale like y comparte.